Los días de la semana te vamos a enseñar Bailando y jugando los podrás cantar Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Sábado y domingo para terminar Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Sábado y domingo para terminar ¡Hola! Soy el iguanodonte Pedro Manuel Y vamos a aprender cantando los días de la semana ¡Así que canta conmigo! Los días de la semana te vamos a enseñar Bailando y jugando los podrás cantar Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Sábado y domingo para terminar Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Sábado y domingo para terminar Lunes de luna, martes de mamá Miércoles de mi cop y jueves a jugar Viernes de video y el sábado a saltar Y el domingo para dormir más Lunes de luna, martes de mamá Miércoles de mi cop y jueves a jugar Viernes de video y el sábado a saltar Y el domingo para dormir más Ahora veamos si lograron aprenderlos Repitan conmigo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Y volvamos a cantar Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Sábado y domingo para terminar Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Sábado y domingo para terminar Lunes de luna, martes de mamá Miércoles de mi cop y jueves a jugar Viernes de video y el sábado a saltar Y el domingo para dormir más Lunes de luna, martes de mamá Miércoles de mi cop y jueves a jugar Viernes de video y el sábado a saltar Y el domingo para dormir más Lunes de mi cop y jueves a jugar Gracias por ver el video